La situación de Luis Bárcenas se complica después de asegurar en un periódico que maneja información capaz de liquidar al gobierno de Mariano Rajoy. Sus abogados han decidido en las últimas horas renunciar a su defensa al no compartir las decisiones del ex tesoro del Partido Popular, incluida esta que comentábamos de conceder una entrevista al director del diario El Mundo. Hoy, la secretaria general del Partido Popular, contra la que Bárcenas ha cargado con dureza, ha decidido mantener la estrategia de defensa o de no defensa del partido, que básicamente sigue consistiendo en no explicar nada. La contabilidad del Partido Popular, que refleja fielmente su financiación, nunca ha habido ninguna tacha de ilegalidad por nadie, repito, por nadie. Pero en este caso, yo creo que lo mejor, ya que hay varios procedimientos judiciales en curso, es seguir colaborando con la justicia, como ha hecho el Partido Popular. Volver a decirles, y lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, que el Partido Popular tiene una contabilidad que es clara, que es diáfana, que conoce toda España. Yo no conozco la contabilidad de ningún otro partido político, solo la del Partido Popular, que fue hecha pública, reitero, antes de que lo pidiera el juez. Que ha sido auditada siempre por el Tribunal de Cuentas, y siempre de conformidad, y siempre de conformidad, y que por lo tanto, en este sentido, estamos muy tranquilos, y también esperando que el procedimiento judicial avance lo más rápidamente posible. No obstante, y a pesar de la tranquilidad que parecía manifestar esta mañana Dolores de Cospedal, los frentes informativos y los problemas se le multiplican al Partido Popular. Esta misma tarde, el director del periódico que comentábamos, Pedro J. Ramírez, comparecía ante la Audiencia Nacional para entregar a la justicia lo que él califica de importante documento original de los papeles de Bárcenas, que mañana se publicarán también en este periódico. Y además, hoy, la organización Anonymous ha decidido filtrar, a través de Internet, la contabilidad del partido, esa de la que hablaba Dolores de Cospedal, entre los años 90 y 2000. La están viendo en sus pantallas. Enseguida les vamos a dar más detalle de lo que cuentan estos documentos, que son los que ha entregado el Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Así que veremos si los responsables de la formación conservadora son capaces de mantener esta estrategia, de no dar demasiadas explicaciones de lo que está pasando. Vamos a ver un poco qué es lo que contó Luis Bárcenas en esta entrevista con Pedro J. Ramírez. Tras más de una semana entre rejas, la presión de la cárcel parece que puede más que la de los periodistas, apostados en su casa. Bárcenas comienza a tirar de la manta. En una entrevista con el director del Mundo, confiesa novedades importantes que podrían darle un vuelco a su caso. La primera que, tras meses negándolo. Ni existe, ni ha existido ninguna libreta secreta. Sí hubo contabilidad B, financiación ilegal y sobresueldos en el PP. Durante al menos los últimos 20 años, el PP ha estado financiándose de forma ilegal. Pero no solo eso, el ex tesorero también detalla el modus operandi. El dinero se entregaba en bolsas, maletines o maletas. Y como todo estaba bajo la dirección de su predecesor, Álvaro Lapuerta. ¿Qué tal? Soy Álvaro Lapuerta. Te va a llamar fulanito. Tengo interés en que lo recibas. Solo te pido que seas amable y te tomes un café con él. Parte del dinero se ingresaba en las cuentas bancarias del partido, el resto, a otros fines, es decir, al pago de sobresueldos. Al presidente, secretario general y vicesecretarios generales del partido. Bárcenas confiesa así otro hecho. ¿Estás diciendo que es una burda manipulación? Evidentemente no. Mintió cuando negó la existencia de la contabilidad B, tanto a la opinión pública como a la fiscalía. Lo hizo, dice, en acto de lealtad al partido. Hacemos buenos días. Con tanta facilidad, mintió, reconoce que hasta se sorprendió a sí mismo. Aquí no se ha presionado a nadie para nada. Según su versión, sí hubo presiones. Al día siguiente de publicarse los papeles, el propio Rajoy le envió un mensaje en el que le decía que entendía su situación y que estuviera tranquilo y sereno. Por tanto... No tiene nada que ver con el Partido Popular. Rajoy sí estaba al tanto. Por tanto, Bárcenas detalla cómo él y su mujer se reunieron en Génova con Arenas y el presidente. Me están machacando. O le paras los pies a esa tía o te quedas sin secretaria general. La única irregularidad que yo he cometido en estos años, en esta casa, ha sido por esa señora. Le expetó el ex tesorero a Rajoy en alusión a María Dolores de Cospedal. Luego le enseñó unos papeles que, según él, demostrarían el pago de una comisión ilegal encargada por el PP de Castilla-La Mancha, a lo que Rajoy respondió. Por Dios, Luis, ¿cómo puedes tener esos papeles? Es rotundamente falso, como todo lo demás. Rotundamente falso. Y un disparate monumental. El cuaderno... Templanza, Luis, templanza. Eres víctima de una persecución política. Esto no va contra ti, va contra mí. Añadió Rajoy. A la mujer de Bárcenas le dijo... Rosa, no os vamos a abandonar. Pero si lo que ha contado puede asustar al PP y lo que calla es todavía peor. Haría... Caer el gobierno. Para demostrarlo asegura que tiene documentos y discos duros que lo probarían. En las actuales circunstancias, lo último que conviene a España es que caiga este gobierno. No especifica, eso sí, hasta cuándo. Yo insisto en que estas información que se ha en este entresacado da entrevista de Pedro Jota con Bárcenas, yo insisto, pon en serios apretos ao Partido Popular e a Rajoy. Y luego esta información que se ha canónimos, bueno, que mesmo parece que reclaman a intervención del público para axudarlos a desentrañar tanta documentación. Bueno, no sé qué interesará, pero a ver a qué verlo. A lo mejor salen de ahí algunas cosas. Gonzalo. Bueno, yo creo que la información que está dando Bárcenas o que empieza a dar es algo que se da por descontado. Que se sabía, no hay ninguna información tampoco de gran sustancia en toda la publicación del mundo de ayer. Es decir, todo lo que ahí está escrito se decía por humor. Faltan papeles. Hay un testigo, faltan papeles, y la cuestión es que de repente aparece un testigo que, curiosamente, también es Pedro Jota, que aparece siempre en los momentos en todos los arados, la hace hace cuatro semanas la entrevista, no se sabe en qué condiciones se pacta, si se pacta la publicación en el caso de que entrase en la cárcel como un aviso a navegantes. Es decir, todo el entramado que hay aquí, una operación, desde luego, de Pedro Jota, que es una operación también por echar abajo a Rajoy del gobierno. Entonces, eso tiene muchos componentes. En todo caso, yo también querría resaltar, y ya para no alargarme, que desde luego la comparación de Bárcenas con el caso de Julian Assange o de Snowden es absolutamente inaceptable. Es decir, está muy bien que alguien pueda reconocer que un señor dé información de la corrupción. El problema es que él es el centro de la corrupción, el que estaba allí, el que llevaba los maletines, y que se llevaba la mejor parte, arte reparte, y se queda con la mejor parte. Por lo tanto, un caso de corrupción que no es equiparable a otros señores, que podrán, algunos agentes, cuestionar su actividad legal o no, pero que en todo caso lo que han expuesto, información sustancial sobre temas, no económicos, pecuniarios, sino de derechos y libertades fundamentales del mundo en que vivimos. José Luis. Dos cosas. Vamos a ver, lo que sabemos ahora mismo del Partido Popular es casi todo. Nos falta la prueba judicial. Yo creo que en vía judicial el tema lo tiene muy mal Bárcenas y no lo tiene mal el Partido Popular. Nos faltan papeles. Y no lo tiene mal, entre otras cosas, porque no se ha hecho la investigación a tiempo y no se han ido a buscar los papeles cuando se tenían que ir a buscar. No hay derecho a que estén en este momento los periodistas llevando los papelitos, el otro preguntándole cositas que podían haberse sacado el primer día de esa información que había en el Partido Popular. Y por tanto, eso no se ha querido tener, no se tiene. Por ejemplo, el juez porque no ha mandado a casa de Bárcenas a hacer el registro y a sacar los papeles. Y al Partido Popular. Al Partido Popular. Al Partido Popular y a todos los documentos que van a tener de toda una operación de 40 millones. Estamos investigando la contabilidad del Partido Popular. Al Partido Popular. El juez, lo hemos dicho el otro día, el juez Barri, no me acuerdo cómo se llamaba. Al Ruz. No, el otro. Gómedo Hermúdez. El que mandó. Gómedo Hermúdez. Gómedo Hermúdez. No, el del PSOE que fue a investigar al PSOE fue y sacó las sacas de documentos. Barrero se llamaba o algo así. Y el... ¿Landó de Files? Sí, exactamente. Y este no fue. La segunda cuestión. En lo que estamos ahora mismo esperanzados los españoles es en cazarlos en una mentira. Es decir, ¿qué va a suceder si la señora Cospedal dijo yo no he cobrado y luego aparece un asunto que le pagaron mil euros? Pues ha mentido y la tenemos cazada. Si el señor Rajoy dice yo jamás he repartido nada y luego aparece una cuestión en la que él dice este mes vamos a repartir la extraordinaria, lo tenemos cazado. Pero desde el punto de vista de la cuantía de los millones no estamos hablando de eso, lamentablemente, y va a quedar bastante impune, entre otras cosas, porque el conjunto de los partidos grandes que podían tener esto en la cima del Parlamento y podían estar presionando en este asunto, no están presionando. No, no, se ha pedido a un partido socialista. Bueno, sí, sí, pero el Partido Socialista bastante tenco, heredó Andalucía. No, pero ese es otro asunto. Sí, no, no, tuco. No, 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 ese es otro asunto. Vamos a ver, a ver, tuco. No, 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 no quiero comparar ni disculpad. A ver, tuco. No, no, pero... Espera, pero... Porque o xoi non faga nada, porque o dixo antes, Randa. No, hombre, actitud que está tendo Rubalcaba, le echaba atención a todo mundo. No, 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 eso no estuda todo con eso. A ver, tuco... O xe, o Partido Socialista, antes que izquierda unida, antes que o PID, pediu a comparecencia de Rajoy no Pleno. A ver. ¿Qué mais pode facer? Sí, nada, 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 efectivamente. Claro, con este asunto, ¿qué mais pode facer? Está. Está. Vale. No, eu digo, hai unha cuestión, indo polo camiño que iniciaba agora Barreiro. Diego Torres, no caso nos, iba sacando, verdad, correos electrónicos e o suiz disolle... Xa. No, no, todos xa. Barreiro, barce nas dine esta entrevista que ten papéis, que ten discos duros, porque o suiz non colle di, todos xa. Debe ser que non interesa, verdade, todos xa, senón que haberá que destruílos polo camiño. En segundo lugar, eu creo que estamos, hai un libro sobre isto da corrupción do ano 97, claro, falaba de outra corrupción, pero Alejandro Nieto fala da corrupción en la España democrática e di algúnas cousas interesantes. Fala de ninguna corrupción en concreto, fala da corrupción en geral, o libro de Alejandro Nieto. Pero ti lichas ese libro. Si, claro que é lindo. Pois fala de Filesa, fala de Timesport, fala do Aves, sí, sí, ame, por favor. Pero no, Carlos... Bueno, a ver, espera, que xa non nos rematamos. A ver, un monte de interrumpo, de verdade, escoito... Entón, o que di, o que di, Alejandro Nieto, o seguinte, di, que hai unha corrupción democrática que aprenderon, bueno, puxos partidos estatais, verdad, e da frunda, como do que facía o Partido Socialdemócrata Alemán, primero montando empresas onde iban ben, e logo cobrando lle comisións as empresas... Estatais, que se superpón, no, 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 que se superpón, que se superpón... Sos nacionalistas, eh, incluído o benegado. Bueno, vale, pois, se tens algúnas pruebas, pues, que se superpón a que viña de antes. E di que, aqueles probos dirixentes ou teusoreros dos partidos, que, ao principio, daban todo partido, como de Bárcenas, yo trabajé para el partido. Bueno, pois, ao final, este me fala da teoría dos tres terzos. Un terzo para a campaña, outro terzo para os dirixentes e outro terzo para eles. E aquí temos, claramente, verdade, un terzo vai para as actividades, outro en forma de sobres para Mariano Rajoy, para Arenas e Cospedal, e outro terzo para os millóns de... A cuestión é, Carlos, pero canto recaudaba o Partido Popular. Pois, parece que moito. Claro, se estamos falando de que este señor tiña, xa estamos por 50, xa me perdí, multiplica por tres cálculos. Pois, parece que moito. En fin. Año 1996, José María Aznar llegaba a la Moncloa tras ganar las elecciones generales. Esta que están viendo é a imagen de su primer gabinete. En el había cinco ministros que, según Luis Bárcenas, el ex tesoro del Partido Popular, cobraban puntualmente sobresueldos, a pesar de que un año antes, en el año 1995, se había legislado para considerar incompatibles el cobro de sobresueldos con los cargos en el Ejecutivo. Estos ministros eran Rodrigo Rato, entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior, Javier Arenas Bocanegra, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Álvarez Cascos, vicepresidente primero y ministro de Presidencia, y Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno y entonces ministro de Administraciones Públicas. Como les decía, estas seis personas, estos seis ministros del gabinete, perdón, cinco ministros del gabinete de José María Aznar, habrían percibido sobresueldos a pesar, como decía, de que la ley lo impedía. Esto es lo que dicen los papeles de Bárcenas, que como saben, hoy publicaba el diario El Mundo. A pesar de la gravedad de las acusaciones vertidas por Bárcenas, el Partido Popular sigue sin contestar con contundencia a estas acusaciones. Hoy se ha limitado a hacer público un comunicado, un comunicado que además esconde un pequeño detalle. Tenemos dos documentos en su pantalla. En la parte izquierda de la misma está el comunicado que el Partido Popular hacía público el 31 de enero. Aquel día el diario El País publicaba los primeros papeles de Bárcenas, entonces fotocopias, y en ese comunicado aparecía una frase que era la contabilidad del Partido Popular a lo largo de todos estos años se ha venido haciendo en los términos previstos por la legislación de partidos políticos y ha sido sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Bueno, parece que el Partido Popular no se toma suficientemente en serio este asunto, porque lejos de elaborar un nuevo comunicado, hoy ha hecho público otro, coincidiendo con la publicación de sus papeles en el diario El Mundo, en el que reproduce sistemáticamente las palabras que aparecían en esa hoja que están viendo a la izquierda de sus pantallas. La frase es exactamente la misma. La contabilidad del Partido Popular a lo largo de estos años es única, se ha venido haciendo en los términos previstos por la legislación de partidos políticos y ha sido sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Al margen de estos comunicados, lo cierto es que las explicaciones que hoy se han dado por parte de la formación conservadora no han tenido, la verdad, interés de ningún tipo. Ha habido comparecencias de ministros, pero como digo, se han sometido prácticamente a los designos que marcaba este comunicado, que como les decía, prácticamente reproduce el que pudimos leer hace ahora seis meses, aquel 31 de enero. Ignacio, vemos que hay gente que está empezando a pedir la dimisión de Mariano Rajó. Yo no sé si estamos en ese momento procesal. Vamos a ver, yo creo que hay un tema que tenemos que analizar en esta cuestión. La señora de Cospedal el otro día decía una cosa que llevaba razón y era que efectivamente la contabilidad del Partido Popular está auditada por el Tribunal de Cuentas. Pero es que lo que no pueden hacer es meter en un discurso un doble discurso. Es decir, es un tema que hay que tener mucho cuidado con él. Porque una cosa es la contabilidad del Partido Popular, que efectivamente sí está auditada por el Tribunal de Cuentas y no tiene ninguna tacha. Hay que decir también que el Tribunal de Cuentas nunca le pone ninguna tacha a ninguna auditoría de ningún partido, pero bueno. Y luego otra cosa muy distinta es lo que está pasando ahora con este dinero, que en algunos medios de comunicación se está hablando de contabilidad B y esto para mí no es una contabilidad B, esto es dinero negro puro y duro. Entonces, una cosa es la contabilidad del Partido Popular, que efectivamente está auditada y es perfecta y está a disposición de toda la ciudadanía. Y otra cosa muy distinta es el dinero negro que se ha manejado ahí durante cerca de 20 años, supuestamente, dentro del Partido Popular. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, lo que pasa con este tema es que esto yo creo que va a ser una cuestión muy difícil de demostrar, desde mi punto de vista, si no hay una asunción de responsabilidades personales, que eso se tiene que demostrar con otro tipo de documentos, porque evidentemente es la palabra de Bárcenas contra el resto del partido. Decíamos que decía Manuel, que es el periódico El Mundo, el que ayer, esta mañana, perdón, publicaba los originales de esos papeles, pero fue, como todos recordamos, el diario El País, el que el 31 de enero publicaba por vez primera esas fotocopias. La primera vez que los vimos fue a finales de enero. Estos papeles en blanco y negro desvelaban una supuesta contabilidad B del PP. Ahora los vemos en color, hoja blanca, los conceptos encuadrados en rojo y en tinta azul meticulosamente reflejados cada apunte. Pero uno y otro, fotocopia y original, son lo mismo. Las mismas cifras, los mismos apuntes, ya están en manos del juez. En esa hoja aparecen pagos a los entonces ministros Mariano Rajoy, Jaime Mayor y Rodrigo Rato. El diario El Mundo desvela que era este hombre, Álvaro La Puerta, el que llevaba el dinero en una caja de puros al despacho de Rajoy, al Ministerio de Administraciones Públicas. Una práctica que, dice el diario, la puerta hacía con el resto de ministros. El juez Ruth ya dejó claro que lo que él investiga con los famosos papeles de Bárcenas es la posible existencia de una contabilidad oculta del Partido Popular, que se traduciría en delitos contra Hacienda. Por eso no pidió las declaraciones de la renta de quienes percibieron ese dinero. El juez no investiga esto ahora, pero deja la puerta abierta a que se haga. Te decías que los que pueden venir son peores, Miguel. A ver, es que esto siempre estamos con que vamos a limpiar, como si fuera una raza de hombres santos ali en la política esperando a surgir de esta cosa. Los que venían serán parecidos a esto, es así, porque siempre fue así. Es que también quiero relativizar un poco. Nunca hubo una etapa de pureza y candidez en la política, que de políticos honrados y santos nunca vinieron tal cosa. Si me digan dónde, en Italia, procesaron a cuarta parte dos diputados italianos, disolveron 400 concellos y hubo una clase política. No, me acabo de ver los coni. En Venezuela, aquelos del COPEI, aquellos partidos, todos aquellos corruptos, y llegó Hugo Chávez. Y aquí, quitase esto y vendrá una cosa parecida. O peor, probablemente peor. Pero, ¿entón qué hay que hacer? ¿Qué es así? Es que vos... Claro, ¿por qué crees que son reales o que son así? ¿Qué es así o sistema? ¿Sempre fue así? Esto es forma... No, es inevitable. Es que no hay... O Estado no tiene entidades reales. O Estado son estas personas. O Estado siempre fue así. Unha máquina de... Bueno, lo que chamamos ahora es clase extractiva, esa gente fina. Pues básicamente, se explico no muy bien a Etono Mosca, se explico no muy bien a los sociólogos, a la política, desde que fai tempo. Pues a mí no me asombra, porque esas cosas las vos estudiamos mucho tiempo. Bueno, pero una cosa que no echa asombra, otra cosa que aceptemos que ten que ser así. Porque es porque es un Estado así. Que el Estado no tiene existencia fuera de esas personas. No tiene existencia real fuera de esas personas. O Estado son esas personas y siempre fueron así. Os Estados siempre fueron máquinas de predación. Siempre fueron máquinas de predación. Desde principios de los tempos. Ahora se hacen más civilizadas, no es decir, sin muerte, sin sangre, pero básicamente consiste en extraer recursos al resto de la población. Siempre fue así. Déjame decir. Se sé que me estoy haciendo muy radical. Es que me tenéis aquí muy callado. Es decir, mira, ¿cómo te diría? Yo entuyo lo que quieres decir. Ahora, uno, el Estado es el producto más acabado, más perfecto de la civilización humana. Eso no. Hasta el punto que... En matar a gente, sí. Lo que son. No hay mágica equivalente. Que matar a tanta gente, por ejemplo, que matar a 50.000 personas en una mañana, como en el Camino de las Damas en la Primera Guerra Mundial, no hay mágica equivalente a eso en varios anos juntos. Y matar por nada. En las guerras, por ejemplo. Bueno, te digo, hay unas máquinas depredadoras mucho más eficaces que esas. Bueno, pero coincidís los dos en que es una maquinaria muy sofisticada. Tú dices que para hacer el mal y tú para hacer el bien. No, para hacer el bien, no. Simplemente para decirle a los que no son yo qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. O sea, el Estado garantiza mi sobrevivencia dentro de la sociedad. Sí, pero haciendo él lo que le da la gana. No aceptando las reglas que le imponen a los demás. No, es que efectivamente, mira que... Mira que listina él. No, no, la cuestión, digamos, es... Hay un pacto social en el cual... Eso con el cuadro firmó. Yo no firmé ese pacto. Bueno, cada vez que votas es un pacto social. Claro, cada vez que vas a votar... Mira, una cosa, Bastos. Si la discusión empieza por tener que demostrar que esto es más pequeño que esto, yo tiro la toalla. Pacto social es un mito. Es un mito. Es un mito. Joder, no existe la cosa. Pero bueno, no quiero discutir. Bueno, pero... En última instancia... No llegaría a nivel de este debate, pero vamos a ver. Evidente que los partidos políticos, como las empresas, como los banqueros, pues tienen una tendencia a bater prácticas irregulares. Y eso es así. A sociedad es que se tiene que dotar dos medios, dos instrumentos, da moralidade, dos valores que fagan que eso no sea posible o teña consecuencias. Desejame que pon yo un ejemplo. Si en Alemania unha ministra de Economía ten que dimitir porque no seu coche oficial levaba o seu uome, si en Inglaterra alguien por falsificar una tesis doctoral, una tesis doctoral en Inglaterra, pero tamén hai un ministro de Exteriores alemán que tive que dimitir... Gutenberg. Porque... Por plagiar la tesis. Por plagiar una tesis... Es que era por ser descendiente de Gutenberg y plagiar... Una tesis doctoral... Bueno, eu quero, aspiro, vou facer todo o que poda por vivir nunha sociedade que sesa incompatible o que está facendo o Partido Popular o Seña España con continuar na política. Bueno, pero tamén hai unha responsabilidade que yo creo que preguntaba. A incapacidade que teña a sociedade civil para forzar que por lo menos explique o que está sucedendo. A responsabilidade non sa. Claro, por eso... A responsabilidade teñen, por citarlo, as persoas que en Valencia votaron a lista do Partido Popular. Son os que teñen a responsabilidade. E os que en... Sevilla, non é certo. A gente teña a votar lo que... As persoas que votaron. A lo mejor consideran que os outros, como dice Miguel, son peores. Non, as persoas que votaron no Partido Popular, non. A ciudadanía, en su conjunto, tene a responsabilidade de lo que está pasando, e lo hemos estado hablando antes fora de Cámara, porque la defensa del común, es decir, todo lo que é nuestro, lo hemos derivado en el voto. E a partir de ahí hemos evitado nuestras responsabilidades. E os partidos políticos han hecho con el común, con nosos valores, lo que les ha dado la gana e nosotras les hemos deixado. A ver, Miguel, que... A ver, Miguel, que... Eso explica un Mitchel, que se chama lei de ferros oligarquías. Eso non hai volto de ferro. Cualquier partido que fagas vai ser jerárquico, porque non queda outra. Después, o da representación. O da representación é outro dos mitos que temos aquí. Un gobernante non te pode representar. O pode representar a xequeiros nunha boda, por poderes, por exemplo. Unha boda por poderes. Éis la mía. Ou nun negocio que me encaragaste, que me fae un mandato de comprar. E non pode representar a unha persona porque non pode representar a dúas personas distintas a vez. É unha carallada que se ocorre un xe que se chama a GURC, un discurso que se chama o discurso dos electoras de Briz. A idea de crear un diputado independiente do que representa o poderes. É unha forma de justificar tamén o poder. Pero digo, que non estamos quedando coa anécdota, xa que estamos falando destes temas. Estamos quedando coa anécdota, que si un rouba cien mil euros. Non é anécdota é que estes estados subvencionan a banca con miles de millón, non con 50 estados. Subvencionan as eólicas con seis mil millóns de euros. Subvencionan os privilexios fabulosos aos seus amigos. E a veces, cando se aburran, arrasan países enteros. E non matan cá, matan un decenat de miles de personas. E non estou falando de cosas extrañas. En el fondo, Miguel, eres un antisistema. Totalmente. Totalmente. Qual é a alternativa que planteas? É un sistema así. Non sei se hai alternativa ou non. Pero hai alternativa. Cualquier historiador serio que estudie isto e non te fa desenterrar, poden teclar en Google por exemplo, Charles Tilly, que é un autor reportado, un buen profesor de guerra e construcción de estados como crimen organizado. Poden teclar en Google. Non, non, é un historiador académico de todo o mundo. E te comparas con unha mafia e te costas obviamente peor con unha mafia. Vamos a despedirnos como sempre con el Off the Record. Un Off the Record en el que Lois Balado ha encontrado similitudes entre algunos de nosos políticos, particularmente Mariano Rajoy y las Mises. Nacido en el año 551 a.C., Confucio, pensador e filósofo chino, pasará a la historia de las humanidades por ser uno de los inventores de la confusión. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los chinos japoneses que inventó la confusión. Y el propio Rajoy parece abonado últimamente a las tesis de confusión. Hay una cierta confusión en estos momentos. Casualidad, ¿o no? Lo cierto es que las explicaciones políticas que escuchamos últimamente se asemejan bastante a las de un concurso de Mises y nada es más típico de este tipo de certámenes que desear la paz en el mundo, la paz en el mundo, la paz en el mundo, la paz en el mundo. Y precisamente Rajoy nos ha sorprendido con sus deseos de paz en el mundo. ¿Qué es lo que fundamentalmente necesita nuestra sociedad? Bueno, a mí me gustaría que en Egipto y en todo el norte de África y ya luego en otras zonas más próximas pues muchos de los problemas que se están produciendo se resolvieran. Es Rajoy el pacificador. A mí me gustaría que en Egipto y en todo el norte de África y ya luego en otras zonas más próximas pues muchos de los problemas que se están produciendo se resolvieran. Estamos viendo que hay personas que mueren, estamos viendo grandes problemas humanitarios aunque no es la única respuesta tipo mis que hemos visto últimamente en la política. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. En forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Pero si algo hay seguro es que a Rajoy aunque solo sea por la experiencia adquirida huyendo de los periodistas nunca le cogerán en un renuncio en este tipo de concursos. Todo gracias a su fórmula secreta. ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? La segunda ya tal y en relación a la primera... Por eso ya sabemos quién será nuestro próximo representante en la gala Miss Universo 2013. ¡Suscríbete! 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 desde Galicia por todos los daños que han sufrido a causa del sinistro de Prestige. Para mí no termina un juicio de nueve meses, de diez años, donde estaba en un proceso de juicio continuamente. Quiero agradecer al pueblo tan maravilloso de Galicia que ha estado a mi lado cuando estuve en la cárcel y durante mi residencia aquí. Muchas gracias, no tengo nada más que decir, muchas gracias. Bueno, diferentes testimonios, vemos que Argilopoulos pide perdón mientras Mangouras se limita a dar las gracias a los gallegos por la acogida que le hemos brindado en estos meses de juicio. Hace nueve meses que se iniciaba este proceso judicial, que concluía hoy, como les decía, hasta noviembre no tendremos sentencia y hoy hemos visto también al único responsable político que se ha sentado en el banquillo de los acusados, uno de los problemas que para muchos ha tenido este proceso judicial. Se llama López Sors y era el responsable de Marina Mercante en aquellas fechas. Lo hemos visto hoy reclamando una foto. Bueno, un momento de esta última sesión del juicio del Prestige donde veíamos, como les decía, a el señor López Sors diciendo que llevaba todos estos años esperando por esa fotografía, suponemos por ser la última, de este juicio que durante nueve meses ha permitido escuchar algunos testimonios. Iván Puentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bonante? Pero supongo que también nos ha faltado alguna cosa. ¿Nos deja satisfechos el juicio del Prestige? Bueno, a ver, hay que ver la sentencia, ¿no? Yo estoy esperando para poder decir si me quedo satisfeito o no. Si quedo satisfeito o no. En todo caso, creo que una catástrofe tan ampla como fue la do Prestige, a mayor, da nuestra historia, realmente saldó con un juicio, por lo que, a pesar de su extensión, realmente, yo creo que pasaron poucos imputados y de escaso nivel y, además, bueno, pues continuando con esta texia de intentar inculpar a o capitán y, en este caso, a responsable de máquinas do barco. Por lo tanto, bueno, a ver cómo es la sentencia, pero a día de hoy yo quedo con mal sabor de boca. Carlos, príncipe, buenas noches. Buenas noches. Yo, sin embargo, sí estoy satisfecho. No sé cuál va a ser la sentencia, pero me parece fundamental que en un Estado de Derecho funcionen los procesos, los procedimientos, los protocolos. Pero tú crees que han funcionado aquí. Yo creo que, más bien mal que bien, pero han funcionado. Es decir, mucho me temo, a ver, cuando pasó el Urquiola, cuando pasó el Casón, ¿qué pasó? Es decir, por primera vez hemos sido capaces de ir hasta el final en este proceso. Seguramente hay otros responsables que no están, pero eso es una causa que tienen que saberla los señores jueces y los señores fiscales. No sé de yo quién me meta. Pero por primera vez, en un desastre ecológico como este, se va a ver una sentencia con unas condenas o con unas absoluciones y va a haber una responsabilidad civil subsidiaria, o no. Pero yo creo que... Creo que eres demasiado optimista, Carlos. Yo creo que... Claro, que yo creo en la democracia. Es que si no es que me suicido. Es que tal como están las cosas, me suicido. No te suicides, por favor. No, pero por lo menos aquí se ha llegado... Yo recuerdo el Urquiola, que me cogió a mí de... Yo creo que me cogió de alcalde. ¿Recordáis alguna sentencia del Urquiola? Casón, no me cogió de alcalde. ¿Recordáis alguna...? En este, por lo menos, hemos hecho el juicio. La siguiente vez lo haremos mejor. Y yo creo que hoy estamos más preparados que hace 10 años para poder combatir estos desastres. Que estadísticamente nos está a punto de tocar otra vez. Exactamente. Porque esto parece que sale... Vamos, toca. En la Universidad de Vigo están estos días haciendo lo de la ley de juegos, que es un cálculo de probabilidades. Va tocando ya. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ha sido lo que tenía que ser? No, yo creo que no. Yo creo que ha durado demasiado, primero. No el juicio, sino el tiempo que ha tardado para que este juicio se abriera. Yo creo que eso no es posible cuando se trata de una catástrofe tan grande. Que efectivamente están buscando un poco chivos expiatorios. Y yo creo que la culpabilidad no se sitúa donde se tiene que situar. Obviamente veremos la sentencia, pero muchas veces no se sitúa ahí. Hay una difusión grande de la responsabilidad en este tipo de desastres. Y finalmente creo que la sentencia va a ser muy importante en el tema de sentar precedente. Porque lo que pase en este tipo de juicios sienta precedente para otros casos. Hemos visto el desastre del BP hace no mucho tiempo. Y no estamos exentos de este tipo, ni a salvo de este tipo de desastres que ocurren desafortunadamente. Y lo peor de todo es que al no haber unas sentencias condenatorias reales muchas veces en este tipo de casos. Y que realmente supongan un castigo importante, tanto económico como penal en este tipo de casos. Pues muchas compañías no toman las medidas necesarias. Más allá de lo que pueden ser accidentes que no se pueden prever. Pero no toman las medidas de seguridad necesarias. Ni las medidas de pagar seguros. Todo este tipo de cosas que hemos visto que no ocurren en muchos casos. Hay unos estudios muy interesantes. Además que se han hecho en esos años. Partes se han hecho por el grupo en el que estoy integrada. El grupo de investigación persona ambiente. Que coordina Ricardo García Mira. Y bueno, lo que muestran todos esos estudios a un año después del Prestige. Es que toda la gestión fue pésima. Del desastre del Prestige. Que la población tuvo la sensación también y la percepción de que la gestión. Tanto política como informativa. Informativa desde la política. Fue pésima de ese desastre. Con lo cual, bueno, obviamente esa percepción cambió un poco cuando se dieron las grandes ayudas para comprar la voluntad popular. El plan Galicia de mierda que diría Marcelo Álvarez. Eso. Exactamente. Es muy buena frase. Pero creo que también hay que tener una mirada crítica hacia esa gestión. Porque es esa gestión la que después evita en el futuro, por lo menos, si no los accidentes, por lo menos el pago que se tiene después para estas comunidades afectadas. Pocas consecuencias. Hoy, como contaba Uxía, ha aparecido en esa fábrica de Opel. Se aprovechaba de una buena noticia después de que se confirme que se va a fabricar aquí en España ese modelo con ese nombre tan llamativo, Moca. Escuchamos parte de ese discurso, pero vamos a escuchar un poco más largo, para ver si ustedes detectan algún tipo de clave que a nosotros nos escapa. En España también hay referentes internacionales muy importantes. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Y esta es importante y es buena. Es un momento en el que estamos en crisis económica. Es verdad que ya estamos en el final de esa crisis y ya hay signos esperanzadores, pero es un momento en que hay que continuar a hacer reformas para generar confianza, porque cuando hay confianza hay inversión de los de dentro y también inversión y una apuesta por parte de los de fuera. Yo estoy absolutamente convencido de que España va a superar esta crisis económica. Que hemos vivido mucho a lo largo de nuestra historia, pero claro, España es un gran país de más de 45 millones de personas que trabajan, que fuerzan, que se dedican, que tienen sus ilusiones, que tienen sus intereses, que quieren tener un futuro, que quieren vivir en paz. Y estas noticias nos ayudan mucho. Y estas noticias a nosotros suponen un estímulo para seguir trabajando y para superar esta grave situación. Porque hay muchos españoles que están a la altura de las circunstancias, dan la talla, se esfuerzan, trabajan, entienden las cosas, son capaces de llegar a acuerdos. Y eso, pues para uno que como yo me siento porque lo soy español, es algo muy reconfortante. Bueno, prácticamente todo el discurso se puede entender como un doble lenguaje, incluida la pequeña bronca que nos echa a unos españoles, unos trabajan y otros al parecer nos dedicamos a hablar de porquerías que no le interesan a nadie. Y además, a veces las cosas, el discurso nos juega, el inconsciente nos juega malas pasadas, ¿no? Porque en algún momento dice ahí, cuando habla de Opel, dice, esta es una cosa que es importante y es buena. Como diciendo, no hablamos de lo que es importante, pero es malo. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Vamos a acabar un poco de asunto porque hemos hablado en estas semanas de esa comisión de investigación de las cajas, con las conclusiones que todos y cada uno de ustedes han sacado ya por su cuenta, pero queríamos abordar un asunto no menor que tiene que ver con la situación de NCG y esa inminente venta, según hemos sabido también en los últimos días. Como saben, tanto Caixa Nova como Caixa Galicia tenían a su disposición sendas colecciones de arte de una cierta envergadura. Estamos hablando de miles de obras de arte, fundamentalmente de arte gallego, de épocas diversas, pero fundamentalmente del siglo XX, cuyo destino, bueno, pues se empieza a preocupar a más de uno, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, como decíamos, la entidad y la perspectiva de que se venda con carácter inminente. La situación es distinta para la colección de Caixa Nova y para la colección de Caixa Galicia porque, fruto de cómo fueron adquiridas y de por quién fueron adquiridas, se encuentran en una situación diferente que vamos a explicar primero en este vídeo. Las antiguas cajas gallegas no solo acumulaban los ahorros y depósitos de miles de clientes, entre ambas entidades atesoraban una de las colecciones artísticas más importantes de nuestra comunidad, un patrimonio que hoy podría estar en peligro. Caixa Nova adquirió las primeras obras en los años 60. Su catálogo está compuesto por más de 5.500 piezas, la mayoría pinturas y grabados. La obra más antigua es un cuadro del siglo XVII de Lourenzano Antonio de Puga. A partir de ahí acumula una impresionante nómina de autores gallegos del siglo XX. Castelao, Antón Patiño, Francisco Leiro, Menchu Lamas, Carlos Maside, Quesada o Bari Caramés están entre sus firmas. Todo ese patrimonio artístico fue adquirido a través de la obra social, por lo que tras la fusión ha pasado a manos de la Fundación Nova Caixa Galicia. Por su parte, Caixa Galicia atesoró una colección más reducida, pero tremendamente valiosa. Adquirida con un criterio profesional y sistemático, acumula 1.350 piezas de 241 autores. Su catálogo permite repasar lo más granado de la vanguardia gallega, con los renovadores Lacheiro, Colmeiro y Luis Eoane a la cabeza, acompañados por Lugris, Granel, Caruncho, Marujamayo o Tino Grandío. Pero además, la Caja del Norte incorporó nombres nacionales e internacionales tan relevantes como Picasso, Miró, Dalí o Chagall. A diferencia de la Caja Viguesa, Caixa Galicia adquirió sus fondos artísticos a través de la entidad financiera, por lo que han pasado a ser propiedad de NCG Banco. Esto los convierte en la parte más vulnerable de esta historia. Una hipotética venta de Nova Galicia podría llevar esas obras fuera de la comunidad. La permanencia de la colección de Caixa Nova, por su parte, está ligada a la pervivencia de la fundación. Grupos parlamentarios han propuesto proteger estas colecciones declarándolas bien de interés cultural. El gallas podría convertirse en el contenedor perfecto para ellas. Bueno, esto es un poco la descripción de ese valiosísimo patrimonio que fueron acumulando las dos cajas en el transcurso de los años. Colecciones de carácter diverso, pero con piezas muy suculentas en ambos casos. Hemos recurrido a Mercedes Rozas, que es una de las críticas de arte de la bodega Galicia, para que nos pusiera un poco en valor este patrimonio, sobre cuyo futuro existen dudas. Son fondos importantes desde finales del século XIX hasta actualidades. Prácticamente hay un camino, una línea, un percorrido, fundamentalmente, por la arte en Galicia. Pintura, escultura, grabados, fotografía. Hay pezas emblemáticas fundamentais. De Castelao, por ejemplo, todo mundo coñece o emigrante, o regreso do indiano. Están os trípticos máis importantes de Carlos Sobrino. Pero ten tamén unha representación importante dos renovadores, da etapa de Souto, de Colmeiro, de Laxeiro. Logo, hay tamén unha parte importante que pertenece a arte dos últimos 20 ou 30 anos, da historia da arte en Galicia. É unha colección menos amplia, falando cuantitativamente, pero cualitativamente ten moita importancia, porque son pezas moi seleccionadas, moi buscadas, moi ben mercadas. Foi mercando casi como cronolóxicamente por etapas. Hay unha etapa moi importante que é a da postguerra, a da extracción de postguerra, e despois Atlántica. O grupo Atlántico, Atlántica, ten aí unha representación tamén moi importante de Maruja Mayo, de todos os renovadores. Pero, aparte deso, dispersouse con nomes a nivel nacional, como podería ser, por exemplo, Tapies, Broto, con compras a coleccionistas, nas que se incluían, por exemplo, Picasso, ou incluso de artistas internacionales. Eu quedaríame, por exemplo, creo recordar, cos Afogados, de Isaac Díaz Pardo, e, desde logo, sí, coa colección de Urbano Lugris. Os fondos de Urbano Lugris son fantásticos. Oitos dos autores, tanto de unha como de outra colección, teñen un valor moi importante para nos, dentro do que é o territorio de Galego. Pero nesta colección, do que era antes a colección Caixa Galicia, que agora pertenece ao banco, evidentemente, hai nomes nacionales e internacionales que, se salieran o mercado, terían fácil venta. Evidentemente, teñen unha valoración moi alta. Habería que articular algún mecanismo de protección para certas obras, tanto dunha colección como de outra. Pois, eso, que a xunta de Galicia, esas obras que son emblemáticas dentro do que é a cultura do noso país, poideran ser declaradas ben de interese cultural. Perderíamos parte da nosa cultura. Estou segura que ninguén se le ocurriría poñer en venta o dolmen de Donbate ou o pórtico da gloria. Bueno, pois, dentro da arte do que é a arte contemporánea, da arte do século XX, son moi importantes ter dentro do que é o noso patrimonio artistas como os que, xa comentábamos antes, de principios do século XX, en fin, que forman parte da nosa historia. Bueno, pois, un asunto nada menor, nada menor, consecuencia directa del desmantelamiento do sistema financiero gallego e, bueno, un panorama sombrío el que se abre con esa diferencia entre a colección de Caixa Nova e a colección de Caixa Galicia. Os dos rombos, que recuerdo, aquelas que empezaba a la serie procurabas que tus padres vieran para outro lado cando aparecieron os rombos e te mandaran a la cama. Dos rombos con a sábana por aquí. Efectivamente, Stark y Hatch tenía dos rombos casi siempre, era un problema aquello. Dos rombos, precisamente, dos rombos que han inspirado, a pesar de que no los vivió Lois Balado, porque ni de broma habían nacido todavía cuando se usaban los dos rombos, pero ha sido un objeto de inspiración para poner dos rombos de vez en cuando a algunos políticos con sus declaraciones. Señoras y señores, 30 años después, los famosos rombos podrían volver a la televisión pública. ¿Recuerdan? Y la verdad es que no estaría mal que los niños tuviesen un referente para saber qué cosas pueden o no pueden ver. Porque desde que los ministros andan por ahí recomendando bañarse las manos en aceite... Nos hemos dado cuenta de que este ya no es un mundo seguro. Por eso, para proteger a nuestros niños, vayamos más allá de los dos rombos y recuperemos los programas que marcaron a varias generaciones. Los payasos de la tele... La casa de la pradera... Yo le pido al señor Rubalcaba que limpie su casa porque la nuestra está bien limpia. No, en absoluto. No. Las didácticas enseñadas de Félix Rodríguez de la Fuente investigando a nuevas especias como el homo escurridizus... Su vida apacible se torna en una tremenda tensión. La secuencia es tan importante, el drama tan intenso, que no queremos turbar con nuestro comentario la esencia de la filmación. Estamos contemplando nosotros uno de los grandes misterios del bosque mediterráneo. O el clásico de Chicho Ibañez Cerrador Historias para no dormir. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia con mi partido y con mi país. Y así de paso aprovecharíamos las habilidades interpretativas que Aznar ha mostrado últimamente en el campo de la ciencia ficción. Todo con el fin de fomentar la imaginación, algo de lo que va sobrado Rajoy. El presidente ha cultivado tanto su imaginario que mientras el resto veíamos en su acto de hoy. Una escena un tanto ridícula, esto es lo que sucedía en la cabeza del presidente. Vamos allá. Se pega todo lo que puede. Todavía hay mucha distancia. Vamos, vamos, vamos. Le recorta, le recorta, le recorta. Le tiene, le tiene. Toma, toma ya. Magia de nuevo en la pista. ¿Por qué cree que está haciendo esto Joaquín Almunia? Si es una pregunta, lógicamente, que nos hacemos, ¿no? Ahí, aquí hay una guerra comercial. Hay una guerra comercial. Mientras nos temos os asteleiros impedidos, hay asteleiros como os holandeses, cheos de pedidos. Pero tú, ¿qué está diciendo? ¿Que está respondendo a intereses que non son os españois? Mire, a mí me costa decir esto, por un principio de prudencia, porque creo que o presidente de unha comunidad autónoma ten que ser prudente con vicepresidente de unha comisión. Porque, ao final, é o vicepresidente de unha comisión, é o que vai a facer a proposta ao colegio de comisarios. E, a consecuencia, eu non podo presupoñerme a la fe. Pero sí digo que nos servicios da competencia europea hai moitísimos técnicos holandeses. E iso é un dato. E sí digo que agora se acepta que os armadores, é decir, os navieros, non teñan que devolver despois de comprobar que tan só dos 243 barcos, tan só o 32% desos barcos eran armadores españoles. Iso acredita que máis do 65% son armadores europeos, o 23% británicos. Un porcentaje tamén, en portanto, de Noruega. En consecuencia, se dá conta a Unión Europea que o impacto desta decisión afecta sustancialmente a armadores do resto dos países da Unión Europea. E, sorprendentemente, en 15 días se dan conta de que hai un argumento xurídico para que os armadores non paguen. Aparece o argumento, non? Aparece un argumento, efectivamente. Pero hai un argumento fundamento. Non poda haber un trato ante un feito idéntico na cadea de armador, astereiro e financiador. Non poda haber un trato diferenciado. Porque se había confianza legítima, non a poda haber para dous. Tenía que ser para tres. Se hai seguridade xurídica, ten que ser non para dous, e non para tres. Porque todos fixeron o contrato simultáneamente. E porque todos, ademais, o fixeron de acordo coa desilación española. E porque esos contratos e esa liquidación de impostos está avisada pola xencia tributaria de España. E, polo tanto, os que cumplen as leis españolas non poden agora ter un trato en función da posición que adopten na cadea de construcción dun barco. Todas estas cuestións, le podo asegurar, que foron explicadas. Polo miudo. Con respeto, pero con contundencia. E, ademais, todos estamos de acordo. É dicir, esto se estudiou polos servidos jurídicos do Principado de Asturias, de Euskadi, de Galicia, dos asteleros, da Secretaría de Estado de Facenda, da Dirección General de Industria, supoño, por suposto, tamén dos servicios, dos sindicatos. Todos coincidíamos en que se está quebrando o principio de seguridad jurídica en Europa. Por tanto, mire, vamos a seguir traballando, pero non lle podo neste momento decir por qué estamos ante esta situación. Lamentablemente, non podo decirlo porque non sería prudente dado que non teño ningún dato que prove esta situación. Pero que é unha situación cando menos atípica, sí, creo que estamos ante unha situación atípica. Xa para rematar, señor Feijó, hai unha parte positiva de todo este lío que foi ese Frente Común que foron quen de facer. Me consta que voste defixo as primeras chamadas a Asturias e a Euskadi, incorporo usted tamén o ministro, os líderes dos principales sindicatos. Quere isto decir que os consensos son posibles deste país? Sí, sí, eu estou comecido que sí, eu estou comecido que cando falamos nos entendemos, eu, si veño satisfeito, non o discuto, non o podo esconder, si veño profundamente satisfeito que un señor do PNV, Lendacari Vasco, un señor do Partido Socialista o presidente de Asturias e con Comisión de OCT había unha sintonía plena e absoluta, non? Pois non yo oculto que sí tamén reflexionei pois sobre outros asuntos que son fundamentais para o Estado do Benestar ou outros asuntos que son fundamentais para aguantar esta situación de recesión económica que todavía temos, pois que podemos salir si somos capaces de poner en riba da mesa argumentos. E o final, a política é un exercicio de argumento, de argumento xurídico, económico, social, pero son argumentos a política e hai argumentos que acreditan que é fundamental intentar chegar a acordos en determinadas cuestións. No sector naval, en España hai un enorme consenso inaudito. Traballadores, empresarios, armadores, inversores e administración pública. Parece, ben, val a pena que non se someta a España, que o país da Unión Europea con máis problemas en este momento de desemprego ante a eventualidade de perder unha industria que innova, dunha industria competitiva e dunha industria que dá emprego a máis de 87.000 familias. Pois Alberto Muñoz e o presidente da Xunta de Galicia, moitísimas grazas por atendernos e estaremos pendentes de a ver que acontece de aquí o Bindeiro o día 17. Moito anoite. Moitas gracias pola oportunidade e moito anoite. Vamos a ir despidiéndonos pero hoxe é jueves e nos toca ese off de récord que hacemos para reírnos de nosotros mismos. Off de récord Si la semana pasada la terminábamos casi casi entre las tinieblas que temos unha entraña de maldade incitao a noso ser e todo é terrible aportémonos da mal aportémonos E entre tanta camisa vaporosa e americana blanca de pronto tuvimos la impresión de estar en alguna exitosa teleserie de los años 80 pero la subida de los termómetros ha instaurado extraños comportamientos en nuestros tertulianos y tú eres un hombre virtuoso y virgen y te quiero muchísimo Es que ya se sabe que pasa cuando el calor hace acto de presencia Cuando llega el calor los hijos se enamoran Pues eso Pero esta semana también nos ha dado tiempo de inventar nuevas palabras Hablamos del término Abertuco expresión utilizada para pararle los pies a algún que otro tertuliano con muchas ganas de hablar A ver Tuco No, tuco A ver Tuco Tuco A ver A ver Tuco Arremata Aunque hemos de decir que si esta técnica no funciona cabe la posibilidad de que terminen un poco frustrados Bueno, ya sabéis Si vos cortades mal soltou un Abertuco Ya está Todo arreglado Señores Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan intenso De verdad De serio Gracias por ayudarnos a analizar las cosas que han pasado Regresamos el próximo lunes 10 de los 20 Ya saben No se lo pierdan en directo Se apetece